Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el infierno encuentres gloria Y allá en el infierno encuentres gloria